El blues es un género musical propio de las comunidades afroamericanas. Se creó a finales del año 1912 en Tennessee, Estados Unidos. Desde entonces ha sido uno de los íconos musicales más aclamados por los melómanos. Se cree que la palabra blues proviene de the blues, que hace alusión a los espíritus caídos en corrientes ocultistas, pero por lo general siempre se le ha atribuido a dicha palabra el significado de tristeza o melancolía. Enseguida, los mejores artistas del blues. Willie Dixon fue un músico de Estados Unidos. En vida realizó bastantes trabajos musicales y acompañó a grandes artistas. Fue uno de los principales pioneros del género llamado Chicago blues. En su juventud fue un destacado boxeador. Robert Leroy Johnson Fue un cantante y compositor estadounidense. Inició su carrera musical desde muy temprana edad. Tuvo mucho éxito y poseía un talento único, pues según los expertos, tocaba la guitarra de una forma magistral. Murió muy joven y se cree que tenía un pacto con el diablo. También era conocido como el rey del blues delta. Albert King Fue un músico y guitarrista estadounidense, considerado como una de las leyendas del blues. En 1968 estuvo en la cima de la fama y logró conseguir importantes contratos con compañías discográficas. Su carrera estuvo activa hasta finales de los años 80. Chester Arthur Burnett Más conocido como Holy Wolf o Lobo Aullador. Fue un cantante de blues muy respetado y cuyo éxito se extendió por todo el globo. Era catalogado por muchos como la mejor voz del blues e influyó a grandes artistas del rock. Body Gay Es un músico de procedencia estadounidense, catalogado como el mejor guitarrista de blues en todo el mundo. Ha sido galardonado con los premios Grammy en cinco oportunidades. Su primer disco salió a la venta en 1963. Steve Ray Bogan Nació el 3 de octubre de 1954. Fue un músico y cantante que influyó bastante en la escena blues a nivel mundial. Trabajó con grandes de la música como Jimi Hendrix, entre otros. Fue escogido como el doceavo guitarrista entre los 100 mejores de todos los tiempos. John Lee Hooker Fue un cantante de blues de Estados Unidos. Comenzó su carrera musical cuando tenía 30 años de edad y logró posicionarse con el tema Boogie Childhood. Poseía un estilo único e irrepetible. Eric Patrick Clapton Nació en Inglaterra y es considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia. Ha legado importantes aportes en el mundo musical, especialmente en los géneros rock y blues, en su país y en el resto del mundo. Su popularidad es muy alta desde que incursionó en las bandas de Jarvis y The Cream. Muddy Waters Fue un cantante bluesero nacido en Mississippi, Estados Unidos. Influyó bastante en el ámbito musical y logró llevar su talento hacia el Reino Unido en 1960, en donde tuvo bastante acogida. Es considerado como uno de los reyes del blues, pues poseía una voz muy potente y su talento con la guitarra era incomparable. BB King Es considerado como el mejor artista del blues. Fue un músico y cantante de origen estadounidense. También se conoce como el rey del blues. Fue uno de los precursores del solo en guitarra eléctrica y es aclamado por millones de personas en todo el mundo. mojanad 19 23 Gracias.